El banco. Este es el cuento del banco. No hay mucha gente que conoce esta historia, entonces es importante que prestes atención. Este banco no es un banco normal, sino un banco mágico. Se dice que si te sientas en el banco, te enamorarás con la próxima persona con quien te encuentres. Siéntate y te contaré. Hay una mujer que se llama Francesca. No está buscando el amor porque no cree que existe. Ese día en particular es lo mismo que los otros. Visita el mismo parque, va al mismo café para almorzar y pide la misma cosa como siempre. La única cosa diferente es que se sienta en un banco diferente durante su paseo por el parque. Hoy es diferente. ¿Conoce a Vicente? Ella lo ve primero a través del café y está flechada. Es amor a primera vista. Él se da cuenta de que ella lo mira, sonríe y continúa almorzando. A Francesca le interesa. Es una mujer moderna. Y comienza a caminar hacia él. Cuando Francesca llega a su mesa, él solo puede decir hola y nada más. Está muy nervioso porque ella es muy hermosa. Sus ojos son verdes como el mar y brillan como las estrellas. Ella le hace muchas preguntas. Y por la primera vez en su vida, Vicente se siente cómodo cerca de una mujer tan bella. ¡Qué fantástico! Hablan del tiempo, de los deportes. Parece que pueden hablar de cualquier cosa. Después de la cita accidental, él le pregunta si quiere ir al parque ese fin de semana. Obviamente, él dice que sí. El fin de semana llega rápidamente. Van al parque y se quedan allí para el resto del día. Nadan en el lago, caminan por el bosque. Los dos se sienten completas en la presencia del otro y nunca se han divertido tanto. Deciden que es necesario que haya otra cita. Eventualmente, Vicente le pregunta si le gustaría ser su novia. Imagínate, un hombre antes muy inseguro ya preguntándole a la mujer bella si quieren ser novios. Pasan meses y ellos se enamoran más y más cada día. Disfrutan de las cosas pequeñas, así como cocinando o viendo películas por la noche. A veces, ellos solo se sientan juntos y hablan por horas. Es muy romántico, ¿no? Como te digo, esto es un cuento de amor. Lo siento, estoy emocionando. Continuemos. Ella se da cuenta de que quiere casarse con él. El único problema es que Vicente es muy tímido y ella no cree que él le pedirá la mano para matrimonio. Sin su conocimiento, hace una semana que él habla con su padre del matrimonio. Él se siente lo mismo para ella. Parece que los sueños de ella se realizarán. La semana siguiente, para celebrar su aniversario, Vicente y Francesca van al café donde se encontraron. Él pide espaguetis con albondigas y un vino especial para la pareja y para el postre, fresas con chocolate. Después de la cena, él dice que quiere andar por el parque cerca del café. Es muy romántico, él dice, y pueden mirar la lluvia de meteoritos esa noche. Fue magnífico. Y después, él echa la cana y le propone matrimonio. Ellos se casarán pronto. Se casaron ese domingo. Nunca han sido tan felices. Viajan a España para la luna de miel. Visitan las ciudades antiguas de los moros como Córdoba y Granada. Ven un partido de fútbol y muchas más cosas. Después de un mes, cuando regresaron a casa, aprenden una cosa muy emocionante. Francesca está embarazada. Inmediatamente, comienzan a preparar para la llegada del bebé. Los ocho meses se van rápido y finalmente llega el bebé. Es un niño y parece exactamente lo mismo a su padre. No llora y la familia nueva sonríe. Se llama Pablo, como el tío favorito de Vicente. Crece muy rápido y antes de darse cuenta, el niño es un hombrecito. Solo tiene tres años y todavía puede leer, andar y hablar como un adulto oven. No, como una réplica de su padre. Un día, cuando Pablo solo tiene cinco años, Francesca se enferma y no puede recuperar. Parece que ella pueda morir. En su lecho de muerte, sabe que podría morir pronto. Ella besa la cara de su niño y susurra a Vicente, Gracias por la aventura, mi amor. Muchos años después, Pablo ya tiene veinticinco años y ha crecido a un hombre exactamente como su padre. Un hombre de lo cual cualquiera madre estaría orgullosa. Un día, durante su paseo diario por el parque, se detiene por un momento y se sienta en un banco al lado de una niña muy bella. Comienzan a hablar y antes de darse cuenta, él le pregunta si quiere ir al café cerca de allí. Ella dice que sí, obviamente. Después de todo, esta es una cuenta de amor. Ni Pablo ni la chica Bea se dan cuenta de la mujer que está sentada cerca de ellos. Una mujer vieja, con ojos como el mar, que sonríe sabiendo lo que va a pasar. El banco.